Noelia, 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 noelia. El próximo 8 de febrero se pone en escena en el Teatro Las Vegas el musical de Nino Bravo bajo el nombre del musical Su Vida, Su Música, un espectáculo que se puso en marcha coincidiendo con el 40 aniversario del fallecimiento del cantante y cuya música sigue siendo en la actualidad muy escuchada. Así lo ha dado a conocer el concejal de cultura Joaquín Pineda. Es uno de los artistas más importantes de la historia musical española y a pesar de morir joven, indica, llegó a lo más alto. Tenemos que conmemorar el aniversario, los 40 años de la muerte de Nino Bravo. Nino Bravo, uno de los artistas, de los cantantes más populares que tenemos en el programa nacional o tuvimos en el programa nacional, donde un 16 de abril del 73, un accidente de tráfico, pues falleció, como digo, uno de los grandes artistas que hoy perduran en la memoria con sus temas y en el programa nacional, sobre todo en el archivo histórico, pensando en esas canciones que tiene, que todos hemos podido escuchar, hemos podido tararear y en algunos momentos hemos bailado en muchas ocasiones. Es un artista que, a pesar de su corta edad, en la edad que falleció, 28 años, pues llegó a estar lo más alto en el programa nacional con sus temas más que conocidos. En este caso, podemos decir que a partir del año 70, del 70-73, hasta el día de su muerte, fue donde con más de 50 temas le llevaron al estrellato. A partir del año 70 fue una carrera difícil para el cantante, para Nino Bravo, pero en el año 70, con temas como Te quiero, te quiero o esa será mi casa, le llevaron al estrellato y, como digo, y en esos 30, o sea, en esos tres últimos años de su vida, pudo grabar más de 50 temas que, como digo, perduran en la memoria de todos y que todos hemos saboreado en algún momento. Por lo que respecta al espectáculo, Pineda señala que es una apuesta importante por parte del ayuntamiento y, en principio, se ha organizado un pase a las 8 de la tarde, pero si hay mucha afluencia de público, habrá otro a partir de las 10 de la noche. La apuesta en escena, añade, es muy importante. La apuesta en escena va a ser muy importante, temas muy conocidos como Un beso y una flor, Noelia, Libre, América, Mi gran amor, Carta amarilla, como todo, en definitiva temas y temas muy entrañables, temas que a todo el mundo le gustan y el espectáculo en sí dura en torno a unas dos horas, donde casi unos 20 temas van a recordar la canción de este artista, de Nino Bravo, de este cantante, que desde luego tan buena memoria tiene nuestros mayores y lo que no hemos sido tan mayores, que hemos tenido la ocasión de escuchar durante toda su vida. En este caso va a ser un repaso y un recorrido, el espectáculo que nos oferta este musical va a ser un repaso y recorrido por la vida de Nino Bravo, donde habrá imágenes con una gran pantalla central, imágenes del propio artista, del propio cantante y también de entrevistas con personas que han tenido la ocasión de compartir con él lo que fue su vida y su carrera profesional como cantante. En cuanto a las entradas, ya están a la venta y el precio de las mismas es en anticipada de 12 y 15 euros respectivamente y en taquilla de 15 y 18. Los puntos de venta son Magarza, Cafetería La Sirena en Villanova y en Don Benito, Sonobox.